Chicos, estamos aquí con Leamsito Yo, 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 what is going on? Hola chicos Hola Andisita Hola Leamsito ¿Qué vamos a hacer hoy Andisita? El día de hoy estamos en un obi chicos Pero necesitamos dos personas para pasarlo, ok? Ok, a ver Porque es de trabajo, es de trabajo Así que, a ver Leamsito, si puedes apretar eso mientras yo paso Sale Andisita, pasa Leamsita Eso Andisita, me toca, ábreme Te toca a ti, ahora vamos a apretarle Gracias Andisita, eres la mejor De nada Leamsito, ok Yo te piso, va Bueno, ya, ya, yo me estoy pisando Ay, sí, ¿y quién pisa? El rojo A ver, lo tiene que pisar la amiga Ahí está, oh, what? ¿What? ¿Viste? Ah, es que el amigo de acá lo pisamos de arriba Sí, de arriba, vente, vente Muchas gracias amiguito, pelo de tocino Ok, ¿y este qué? ¿Es este verde? Es para el de ella, para la chavita de abajo Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, para que pase No, pero así hay que ellos se arreglen Nosotros vamos a hacer nuestra cosa Nosotros somos pareja, no de ellos Ok, lo pasas tú, lo pisas tú y yo paso, vale Sí, tú pásale Ok, ok, a ver, vamos, van a aprovechar a pasar todos Alan, si te detiene mucho que no jugamos, ¿verdad? A ver, ya tiene bastante, vamos ¡Ay! ¡Ay, perdón, salté! Te lo juro que fue sin querer, te lo juro No te creo En serio, no, bueno, o sea No te creo nada De verdad Te pasas, te pasas Lo siento Andisita Alan, Andisita, tú puedes Yo, ah, ahí está, ahí está Ojo, se trabó, dale Sí, como que se había trabado Oye, ¿por qué todos están esperándote? ¿Ya viste? Vas tú, vas tú, vas tú, vas tú Dale, dale, dale Y listo, pasa No te vayas a quitar, ¿eh? No, no me voy a quitar ¿Lo prometes? Lo prometo Gracias, Andisita, eres la mejor Ahí está, pasa, que pase la amiga Ahora sí, gracias De nada, Andisita Yo subo por aquí Oh, Dios mío, le amesito Oye, está muy cool esto, ¿eh? Oh, Dios mío, le amesito Oh, my God ¿Y este? ¿Y este, doctor? Oye, ¿ya viste que tiene la lengua de fuera ahí bien rara? No es la lengua Ah, no Es su corbata, ¿no? Ajá, es como una corbata Pero ¿y este señor? Oh, my God Hay que tener cuidado, Andisita Vámonos de aquí O sea, vean, chicos Tiene hasta el color de los ojos diferentes Ojitos, sí Ah, sí es cierto No había visto, ¿eh? Sí, tiene un color verde y otro rojo Qué observadora ¿Eh? 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 Se jala solo, Andisita, ¿eh? A ver, sí Yo no hice nada ¿Hello? Creo ¡Ah! ¡Ah! Ah, hola, Andisita Como que se me atoraron las patas en esa cosa, ¿eh? Andisita, ayúdame No puede ser Ah, ya No, tengo que esperarme yo porque Ven, ven, Andisita Yo no voy a poder No voy a alcanzar, no No voy a alcanzar Ay, ahorita te encuentro A ver, Andisita, vente Me estás dejando atrás Ahí voy No, tú me estás dejando atrás Sí, es cierto A ver Perdóname ¡Ah! Andisita, te he extrañado Ya nunca quieres jugar conmigo Yo también te extraño, Lamsito Me extraño ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Qué extraño, vente Te pico el botón ¿Qué acaba de pasar, chicos? Sí, estuvo muy extraño eso, ¿eh? Estuvo extrañísimo, la verdad Como que todos nos dieron ¡Eh! Quería ver si de casualidad No manches No, no funcionó No funcionó, Andisita, perdón Te pasas, la verdad Te pasas A ver, a ver, listo No lo desaprietes No lo suelto, te lo prometo Ok, ok Ya vas tú Ábreme Ya, me toca, me toca Vamos, pásale Eso es todo, Andisita Muchas gracias De nada Vamos A ver, ya aquí Un poquito, resbaladilla ¡Ay! ¡Pendía que iba a ser como de agua ¿Listo? Una, dos, y tres ¡Uh! ¡Ah! ¡Ale! Ya me dan ganas de ir a un... ¿Cómo se llama? A un parque acuático Uy, sí Jala, chicos Uy, mira aquí el pelo... Lo de tocino Sí, estaría genial ir a un parque acuático Oye, sí, ¿eh? Hay que ir Muy pronto hay que ir El pelo de tocino ¡Tíralos, tíralos, tíralos! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, es que se pasa! Nada más me gusta Ahora el verde Ahora el verde Ah, pica el verde Pica el verde Y tíralos a todos ¡Ah, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! Todos es... ¡Ya! ¡Pícalo, pícalo! Chicos, tengo el control en mis manos Ninguno de los cuatro que están ahí puede pasar por mí ¡Pícalo, pícalo! Ya lo piqué ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Qué bárbaros! ¡Ay, perdón! Casi me tiras, ¿eh? No, 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 no Ya, ya, ya voy, ya voy Perdón, amigos Perdón ¡Ah! ¡Ah, no te quería tirar a ti, te lo juro! ¡No eres gracioso! No te quería tirar a ti Quería tirar a ellos No eres gracioso, Leancito Mira, si hubiera avanzado Pobre pelueto Me hubieras tirado, Leancito Ahí está, vamos Vamos, Leancito, hay que seguir la flecha azul Vamos, chicos Vamos, vamos ¿Qué es esto? ¡Te viste! Ya lo vi A ver ¡Ah, ah, Leancita! ¡Viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ya viste! ¡Ay, no puede ser! ¿Pero qué tiene? ¡Ay, no sé cómo se llama esa cosa que tiene en la mano! ¡No manches! ¡Oye, va muy rápido! ¡Señor! ¡Sí va muy rápido! ¡No puede ser! ¡No, me va a alcanzar! ¡A mí también me alcanzó! ¡Ay, me dio un megapoñoñón! Leancita, la voy a meter nitro, no sé Ya vengo Le vas a meter nitro Ahí va, ahí está, ahí está ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Que le vaya bien! ¡Ay, ya no puede! ¡Que le vaya bien, señor! ¡Minin! Ahí está Mira, no cabe, no cabe Es como un enfermero ¡Ah, no sé! ¡Ah, Necita! ¡Perdón, perdón! ¡Pero que te interrumpí! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? No, sí, yo también A mí ya me cerrucharon ¡Ah! Ya ent... Oye ¿Qué? Ya entendí qué pasó ¿De qué? Cuando todos nos perdimos a la vez Ve lo que dice arriba Podemos hacer que pierdan todos Pero obviamente cuesta robo ¡Ah, no! ¡Es gratis! Pero una vez nada más A ver, pícalo, pícalo, pícalo A ver, a ver Pícalo, pícalo, pícalo Eh... A ver, ¿lo reclamo? Sí, sí, sí Dale, dale Ah, dice que necesito esperar 7 horas 59 minutos y 55 segundos para esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué injusticia, Necita! A ver, a ver, pásale, pásale Pásale tú ahora Ok, mi turno Mi turno Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah... Ok, ahora vas tú, Leamsito Pásale Gracias, Necita Pásale, Leamsito Pásale Gracias, Necita chula A ver ¿Y ahora qué? ¿Cómo te...? No, solo tengo verde y morado ¿O no tengo azul? ¡Ah! ¡Morado, morado, morado, morado! No, mira ¡Ah! Sí, 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 sí Las amigas caminaron pensando que iban a pasar y... Ya, ya te abrí el verde Dale, Necita Ok, ahora necesitas azul, ¿verdad? No, no sé qué necesitas Ah, sí, para regresar, ¿no? Sí, 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 regresate ¿Tienes morado? Sí, tengo morado Ok, ahora piso el morado Apretamos el morado, chicos Gracias, Necita Ahora verde Y ahora el verde ¡Uh! ¡Qué buen equipo somos, eh! ¡Qué buen equipo somos, chicos! Y ahorita vamos a entrar a esta ventila A ver qué... ¿Qué nos...? ¿Qué nos da? ¿Qué nos...? ¿Qué jugosidad nos da este nivel? ¿Habrá ahí eso? Necita azul y rojo A ver, rojo ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, my God, papus! ¡Esto no va a ser épico, papus! ¡No! ¡Pero qué difícil está esto, eh! Ah, su mecha ahí te habita algo, ¿verdad? ¿Qué habita de pelotas? Pues sí es que su máquina esa es como un robot de guerra Oye, pero está detrás de ti Y a mí no me hace nada Ah, o sea, nada más viene uno Nada más hay uno ¡Sí! Oye, no se vale A ver, te voy a usar de escudo Ven No, no, no ¡Andisita! Tú eres mi escudo ¡Ayúdame! ¡Te pateó! ¡Te acabo de patear! ¡Está bien! ¡Te acabo de patear! ¡Mira, otra vez! ¡Te estás pateando! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te está siguiendo a ti! ¡No! ¡No se vale! ¡No! ¡Vas a ver! ¡Es mi venganza, Spunky! ¡No! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! Ya casi, Indisita Ya casi lo vencemos ¡Vas a ver! ¡No! ¡Está difícil! Eso te pateó ¡Ah! ¡Andisita! ¿Por qué me haces esto? Ahora te siga a ti ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Te pasé la peste! ¡La peste! ¡Como la de Bob Esposa! ¡Ah, sí es cierto! ¿Ya viste cómo se llama? ¡No! ¡Doctor Gordo! ¡Se llama Doctor Gordo! ¡No le voy a ver el nombre! ¡Se llama Doctor Fat! ¡No! ¡No puede ser, señor! ¿Por qué, señor? A ver, ¿ojito? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ojito, Andisita! ¡Que lo hemos logrado, Andisita! ¡Leancito! ¡Te traje a Brookhaven a pasarla bien! ¡Ojito, Andisita! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Vamos a pasarla bien! ¡A buscar amiguitos! ¡Hola, amiga! ¡Hola, amiga! Está muy chaparrita, ¿no? Está muy chiquita. Oye, pero... ¿Qué onda? ¿Por qué está así vestida? Se ve bien... ¡Ah! ¡Se cambió el pelo! ¿Viste? ¡Sí, ya vi! ¡Qué cool, Andisita! ¿Y qué podemos hacer, Andisita? Cuéntame. Lo que sea, lo que sea. Vamos a agarrar una casita primero. ¡Tengamos una cita romántica! ¿Cómo? ¡Sí, una cita! ¡Y, chicos! Antes que se me olviden, le mando un saludo gigante a Keila, Raisa, Luisa, Ivana y muchas gracias Juliana, Eunice y Salome por estos dibujitos tan lindos. Gracias, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. ¡Ahora sí, Leancito! ¡Ahora sí, Andisita! ¡Estás listo! ¿Para la cita romántica? ¿Pero cómo? A ver, a ver, a ver, antes que nada, déjame, 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 déjame ir a comprar una casa. ¡Oh, sí! A ver, yo también quiero una casa. A ver, ¿cómo voy? Vamos a comprarla el mismo... ¡Ah, ya sé! Tú compra la 15 y yo compro la 16. ¿Pero cómo le hago? ¡Ay, Leancito! En la casa, abajo, a la derecha. Ajá. A ver, yo compro la 16. Ok, yo compro la 15. Vamos. Ok, ya estoy aquí. Ya, yo también. Ok, hello. Deberías estar al lado de mí. ¿Dónde estás? Sí, aquí estoy en la 16. ¿Esa es la 16? Sí, estoy... ¡Ah, estoy en tu otra esquina! Volteas acá. Sí, ya te vi, pero esa no es la 16. Sí, aquí dice número 16. Ah, sí, esta es la 14. ¿Y ya la compré? Ah, no, no la has comprado. Ven para acá. No, dice, puedes cambiar. Bueno, no importa. Entonces, seamos vecinos nomás. A ver, vamos a agarrar una casa. ¿Qué es esto? ¿Pero qué? Ay, ay, ay. ¿Qué es esto, chicos? Vamos a agarrar cualquier casa de aquí. ¿Eh? ¿Ya tienes tu casa? No, todavía no la tengo. Pero vamos a... Voy a... ¿Qué es esta cosa? No sé qué es esta cosa, chicos, pero voy a comprar esto. ¿Ojito mi casa? ¿Ojito? Ay, Lamsito, no puedes creerlo. ¿Por qué compraste un jet? No, un cohete espacial, Anisita. Acabamos de comprar un cohete espacial, chicos. No puedo creer. No puede ser, Anisita, en serio. De comprar esto. Ah, pero ven, ven, ven. Vamos a tener nuestra cita romántica. ¿O dónde quieres tener nuestra cita romántica? En tu casa, mejor. Te invito a mi casa, Anisita. Ah, bueno, invítame a tu casa. Ven, vámonos. Espera, te llevo en mi nuevo carro que acabo de comprar. Ah, sí, a ver. Te voy a impresionar, ¿eh? A ver, a ver, impresióname. No veo. Tengo un carro acá. No veo, no veo. Sorpresa, sorpréndeme. No encuentro ningún carro chido. Ah, no, hombre, este, mira. Ah, sobecha. Tremenda cita. No, pero ¿qué es eso? Ay, Lamsito, no puede ser. Y mira, para que veas, te dejo manejar mi carro. ¿Ah? Mejor vente. Mejor yo te llevo, lindo. Vámonos, Anisita. Llévame a mi casa. Mejor yo te llevo, precioso. Vamos. A ver. Ok. Te invito a mi casa. Anisita, es aquí. Por favor, estaciónate. A ver, espérate. Primero súbelo bien aquí. Estaciona. Anda. Estaciónalo bien, Anisita. Ándale, ahí está bien. Ahí te dejo, ahí te, ándale. Ok, ok, vamos a dejarlo. Ahí está, perfecto, chicos. Listo. Ahora sí, mira, vente. Te abro la puerta, señorita, por favor. Gracias. ¿Cómo abro la puerta? Pásale. No, ah, ah. Nada más. Pásale. Le sé que tenía que abrirla, perdón. Es que es nueva, es nueva. Gracias, eh. Gracias. Mira, compré un sillón aquí para que podamos sentarnos. A ver la tele. Podemos ver videos de perritos. Podemos ver videos de Anisita. ¡Ah! Sí, me agrada esa idea. A ver. Sí, mira, también te preparé la cena. Pero como veo que eres fit, haces mucho deporte, pues nada más algo relajado aquí. Nada más me dio un plátano y una manzana. Mira, cómate tu manzana, Anisita, no seas grosera. Yo había comido la manzana. Yo esperaba a que me dieras una lasaña, una... No puedo agarrar la manzana, chicos. No puedo agarrar la manzana. Ah, bueno, es que ya no tengo hambre. A ver. Prende, prende. Ah, es que es porque no puedo agarrar cosas de tu casa. Prende la estufa, iba a decir. Prende la cosa de esta. Ahí está la fogata. Ahí está, Anisita. ¡Ah! ¡Oh, qué rico! Qué rico, porque me dio frío. Me da frío. A mí también. A ver, Anisita, mira. Tengo un cuarto de visitas también aquí, Coquetón. ¡Oh! ¡Qué bonito cuarto de visitas! Podemos hacer una pijamada. Si yo duermo arriba. Yo abajo. Y te falta una tele para poder ver películas. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Es que no la he comprado, Anisita, perdón. Ok, ok. A ver, vamos a la parte de arriba. Vamos a la parte de arriba. Vamos, vamos, vamos. Quiero conocer la parte de arriba. ¡Uy, qué bonito! ¿Eh? ¿Ojito? A ver. Creo que este es mi cuarto. Este es tu cuarto. Qué bonito cuarto, ¿eh? Qué bonito cuarto tienes, la verdad. Gracias, Anisita. También te hace falta una tele aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? Ay, me tienes una cámara. ¿Dónde? Arriba. ¿Dónde? ¿La cámara? Es mi casa, pero no. Ah, es cierto. Es que es por si entran a robar. Ah, está bien, está bien. Y así puedo ver qué show, ¿no? Está bien, está bien. Y mira, aquí tengo mi cuarto gamer. Oye, creo que están rom... Acaban de robar el banco. ¿Qué? ¿Cómo sabes? Porque se escuchó cuando... Cuando... Cuando explotan la caja fuerte del banco. Pues vamos a ver, a ver, vente. Vamos, chicos. ¡Vámonos! Vamos a ver al banco. A ver, a ver dónde está el banco. Vamos, vamos. Llévame, llévame en tu super vehículo. Eh, maneja tú. Maneja tú, llévame, por favor. Ahí está. ¡Hombre! ¡Qué romántico! ¡Vámonos, vamos! ¿A dónde has visitado? Derecho, derecho. ¿Derecho? Derecho. ¿Y luego? Luego... ¿Derecho, derecho todavía? ¿Derecho? A la siguiente, doblas a la izquierda. ¿Soy yo o voy muy lento? A la izquierda, sí, va muy lento. Es que no sé cómo ir más rápido. No, va muy lento. A la izquierda, izquierda. ¿A la izquierda? O sea, es normal que vaya así. No sé, creo que sí. Sí, 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 es normal. Sí, continúa. Ah, sí, es normal. Ya voy, ya voy, ya voy. Ah, no. ¿Aquí es el banco? Hospital, banco. ¿What? Chicos, ¿y el banco? ¿Y el banco? Chicos, ¿y el banco? Se me acaba de perder el... Poli Station. Esto nunca lo había visto. A ver, a ver. No, continúa, continúa, continúa. Para ahorita a la derecha. ¿Aquí a la derecha? Sí, aquí a la derecha. ¿Cómo pongo la direccional? Creo que no sé si puedes ponerte la direccional. Ok, ahora sí a la izquierda. A la izquierda. Creo que acaban de cambiar. Por aquí en el banco, ¿no? No sé. Sí, está ahí a la esquina. Acá en la esquina. Oh, el Blue Heaven. A ver. Aquí está. Oh, my God, chicos. Creo que... Creo que no, ¿eh? ¿Se lo robaron o no? Creo que no se han robado nada del banco ahorita. Oye, ¿cómo robamos el banco? Ven, 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 ven. ¿Quieres robar el banco? Sí, sí, sí. ¿Quieres robar el banco? A ver. ¿Estás? Arriba, arriba. Pero tienes que agarrar una tarjeta. ¿Qué tarjeta? Abajo en el counter está una tarjeta. ¡Aldicita! A ver, ven, ven, ven. Te abro. Ah, ya tengo la tarjeta. Ya, ven, 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 ven. Voy, 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 voy. Ok, vamos, vamos. Vente, 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 vente. Entra, entra, entra. Ya, ya. A ver, a ver. ¿Listo? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo también quiero. Listo, listo, listo. Espera, ¿lo agarro? No, no puedes agarrarlo. Tienes que agarrarlo de otro lado. ¡Ah! ¡Listita! ¡Vámonos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, abre! ¡Vámonos, a ver! ¡Vámonos, a ver! ¡Vámonos, a ver! ¡Ah, te llevo a comprar un helado, vente! Va. Con el dinero robado. ¡Ah, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos! Mira, mejor te hago las uñas, vente. ¡Uy! Te invito a hacerte las uñas, Andesita. Me agrada, me agrada. Vamos, vamos. Yo pago, no te preocupes. A ver, tenga lo que quieras. Señorita, y toda la bolsa de dinero. Denme un par de uñas. Oye, pero no hay nadie atendiendo. ¡Ay, no! No hay nadie aquí. Vamos a ver si por acá hay que hacerle el helado. A ver, vamos, vamos. Tampoco hay nadie atendiendo, Andesita. Bueno, pero yo... Cómprame, quiero... ¿Me compras uno de chocolate, por favor? Sí, chiquita, lo que quieras. Vamos. No sé si se puede, creo que no. Creo que sí se puede. No sé, pero a ver. ¡Ah, sí, sí, sí! Ahí está. Ah, ya te compré ese tuyo. Ok, ok, ok. Sí, ya le di a agarrar, pero ya tenía uno. ¡Qué rico! A ver, vamos a sentarnos, vente. ¡Qué rico helado! A ver, y cuéntame. ¡Qué bonitos ojos tienes, Andesita! ¡Eh, Andesita! ¡Mi cama se está quemando! ¡Tu casa! ¡Mi casa! ¡Vamos! ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver. ¡Disita! ¿Y el carro? ¡Vámonos! ¡Woo, woo! ¡Epa, a ver! ¡Woo, woo! ¿Dónde está la casa? A la derecha, aquí a la derecha. Ahí está, mira, se está quemando, la estoy viendo. ¡Písale, písale! ¡Se está quemando la casa de la Amcita, chicos! ¡Písala, Andesita! ¡Ay, es que dejé prendida la fogata! ¡Ay, Andesita, todo por tu culpa! ¡Venga, de cómo me volteé a verle, Amcito! ¡Dejé prendida la fogata! ¡Vamos, Andesita, corre! ¿Cómo la apago? ¡Ay, no puede ser! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¿Dónde está esta cosa, chicos? Aquí está. ¿Dónde? Aquí está, aquí está. ¿Dónde está? ¡Apaga mi casa! ¡La apago! ¡Entra en la mochila a la derecha y búscale, Exito! ¿Qué mochila? ¡Ah, se está quemando, chicos! ¡Qué mochila! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya hay la mochila! ¡Ahí está, ahí está! ¡Quita la cocina, quita la cocina! ¡No tengo, no la encuentro! ¡Abajo, más o menos, dale, dale! ¡Apaga la cocina, Leopsito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apágate! ¡Tu setup gamer! ¡Ah, el baño también! ¡Ay, se sentó! ¡Se quema todo! ¡Ándale, ya! ¡Gracias, Andesita! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Estamos a salvo! ¡Ah, mi cuarto, ven! ¡Andesita, mi cuarto! ¡Ay, Leopsito! ¡Ay, ya! ¡No puede ser, Leopsito! ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Andesita, al baño! ¡Estoy en el baño de visitas! ¡Espera, creo que ya! ¿Ya? ¡No, sigo escuchando! ¡Ay, acá! ¡El cuarto de visitas también! ¡El de abajo! ¡Ah, es cierto! ¡Lo olvidé! Creo que es lo último, creo que es lo último ahora sí. ¡Qué bueno que no tienes mascotas, eh! ¡Sí, ¿verdad? ¡Ay, Leopsito! ¡Ay, Andesita! ¡Vamos a sentarnos al sillón! ¡Ay, Andesita, de lujo! ¡Qué cansado! ¡Oye, la verdad que creo que tendríamos que repetir esta cita porque fue un desastre! ¡Fue un día muy cansado, Andesita! ¡Se quemó tu casa! Así que hay que tener que vernos otro día. ¡Sí, Andesita! ¡Y chicos, nos vemos hasta la próxima! ¡Chau, chau!